¡Ey, esto es genial! Decí que Graciela Alfaro le preparó una polenta escudero porque se la envenena. Porque la verdad es que ayer... Yo me iba para la pompa. No, todavía no, pero un poquito. Estaba haciendo para atrás. Nos queda esa cobertura. Empecemos a ver ese back. Ayer Graciela con Jay en Los Mamones, la llegada de Silvina. A ver, vamos a hacer ese especie. Claro, ese Televin. Cuando ella llega ya estaba. Claro. Cuando Silvina llega, Graciela ya estaba en el piso tomando un cafecito antes de grabar. Y mira cómo la lechucea está. La lechucea, pero la otra no saluda. En ese caso le correspondería a Silvina a saludar. En ese caso tenés razón. Eso fue ayer. Es el back que nadie te mostró de la nota que ayer hizo Jay. Ahí va el piso recién. Qué sencillita, ¿no? Sí, sí. ¿Quién fue lo que dijo? Baño fue la que dijiste que se pusieron todo para ver. No, saludaron, pero que se pusieron todo para hacerse ver. No había nada. Eran, tenían cualquier... Fuego, fuego, fuego. Y Graciela, mirá lo que está Graciela. Hermosa. Todo el grillo, hermosa. Mirá cómo se sentó, se agarró para que no se le vea nada, ¿viste? Sí, pero lo que demuestra es que lo importante es no el envase de afuera, que esté hermosa o divina, sino cómo está el corazón, el aire y la pan. Y ahí, ahí... ¡Ah, hola, tesora! ¡Ah, hola! ¡Ah, hola, hola! ¡Ah, hola, hola, hola! ¡Están vagando! ¡Mirá la cara del pano! ¡Qué anillo, mirá! ¡Pará, no le llagas! ¡Ah, no! ¡Qué anillo de poder! ¿No le cruza el puño? ¿Cómo, cómo? A ver, ¿cómo no? ¡Es un anillo! ¡Ay, hola, Grace! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡La mirada de ella! ¡Justo la llamaron! ¿Le pegó una madre? ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso es todo! ¡Qué gracia! ¡Ay, qué bien! ¡Fuego, chicos! ¿Qué fuego? ¿Intercambio de miradas? ¡No! ¡Cómo! ¡Cirvina, me extraña! ¡Cirvina demoró un poquito más! ¡Fue se la dio a la madre! ¡No, pero para mí! ¡No, Silvina! ¡Mírenlo, eso! ¡Cómo quedó, pobre! ¡Tanto Norland para esto! ¡Gualt, mirá cómo sabe que estaba la cámara intrusa! ¡Y Julio en el medio! ¡Viste! ¡Cuando salía de risa! ¡Chul estaba de risa! ¿Qué le importa? ¡Sí, no le quiero escuchar! Era un momento tenso, cortaba, rompía en un hielo, porque hacía mucho que no se... Bueno, años que no se veían en un set, y bueno, ella la pasó tan mal para ese Grace, que estuvo muy antidepresiva. No, tomando mucho antidepresivo cuando le pasó todo. Que ahora, ¿viste la otra? La otra no le importaba nada, entró Ronda. ¡Pero fue a saludarla! ¡Sí, fue a saludarla! No, para mí ahí, no sé quiénes son las productoras, si es Maggio, quién está ahí, le agarran y dicen, andá a saludar a Graciela. Ahí quienes están agarrando le dicen, andá a saludar a Graciela. ¿A vos decís que la mandaron? ¿Que no salió de ella? Sí. Bueno, aquí es el back, veamos lo que pasó al aire, un poco más políticamente correcto, pero picante también, ¿eh? Vamos a ver. Vino el alfano, vino el alfano, una mujer que siempre está vigente. Y sí, y sí, y sí. Esta noche Gisbur. Perdona, Joaquín, Gisbur. No, no, no. Programa increíble. Yo no sé cómo hizo Gisbur para juntar a toda esta gente. No, y cómo seguimos. No sé cómo hizo para mandarnos a casa después. Y ser lo que hizo Sharon Stone en Bajos Instintos. Sí. Sacarme y mostrar mi sexo, o sea, mi entrepierna. Porque vos no usás ropa interior. Bueno, no, ahora sí, sí, en el programa sí. Y se la tuvieron que bancar. Qué genialidad. Eso era lo genial. ¿Eso salió al aire? Por supuesto que salió al aire. De ahí se ponen todos a... No lo viste, lo vio todo el mundo, es un programa de culto. ¿Te puedo hacer una pregunta pendiente? Vos querés hacer la pregunta y yo quiero cantar cualquier cosa. Imagínense los nervios que tengo. No querés que te la haga la pregunta. No, sí, hásemela. Sí, en realidad no. Pero ¿sabes por qué la voy a hacer? Nos vamos a contar nuestra experiencia. ¿Están compartiendo el espacio con Silvina? Digo, está todo bien entre ustedes dos. Porque hasta ahora se notó, esa onda se notó. Sí, sí, yo estoy muy bien y quiero aclarar que yo con Silvina no tengo absolutamente nada. Porque además yo lo que tenía era con mi expareja. Y además tengo que aclarar que a mí hoy no me pasa nada. Agradezco todos los mensajes de afecto, de amor, de fuerza, esto lo tengo que decir. Pero simplemente lo que quise aclarar en su momento es que yo me hice la banana. En ese momento yo sufría realmente mucho. Y entonces me pareció que abrirme y contarle al público que siempre estuvo conmigo la verdad de lo que yo pasaba. La separación fue una esperpento. Y fue un esperpento el programa donde estuve después, donde ocasionalmente estaba Silvina. Estaba Silvina, sí. Silvina era un apéndice, era alguien que estaba, pero yo con ella no tenía una relación. Nada, nada. Por eso la quiero escuchar a Silvina también. Me quedo con las palabras de Graciela cuando vino, me acuerdo, a la cocina del show. Y me pidió disculpas porque yo la pasé muy mal también en esos momentos. Caducó ya, esto pasó hace 15 años, no sé. Pero yo no tenía nada que ver, era un tema de ellos. El dolor yo lo tenía con él. Con ella la verdad que me jodió eso, que me trataran de vieja de mierda, eso me molestaba muchísimo. Pero viste lo que es, el tiempo pasa, Silvina, hoy, por más que te lo digo así para atrás. Yo lo vi en el programa, la mejor. No, no, y el tiempo pasa y además... Me siento lucich hoy. No, lo que hay que dejar claro es que acá no pasa nada hoy. Ay, se hizo sincengüenza, ¿eh? Es tremenda. Te mando un beso, querido, que estabas ahí pinchando, como hacemos nosotros. Pero dijo lo suyo la Alfano cuando dice que hay un programa estantoso. Sí, de culto, pero... El programa de culto, ahí hubo un cruzo cuando hablaban del programa de Ginsburg. Y después dijo que era un esperpento el programa. De Tinelli. De Tinelli. Donde ella hizo todas las monerías a vida. Pero era un esperpento. El programa, porque ella trabajó años y años. Esperpento, querida. Igual quiero decir una cosa, quiero dejar algo en claro. Claro, que a veces creemos que el envase es divino, lo quiero volver a decir bien. El envase es divino y lo importante es el alma, el corazón y la panza, lo que sienten. Y a eso hay que prestarle atención. Pero ¿por qué el mensaje? ¿Cómo tiene el alma Graciela? ¿Y para la panza tenés? ¿Cómo? ¿Cómo tiene el alma Graciela? Ella justamente lo que dice me provocó situación espantoso, que se fue con una más joven. Él tenía 10 años menos, más que Silvina. ¿Otra vez vamos a hablar de López? 10 años menos. No, no, es que a mí no me afecta eso. A mí no me importa que la otra persona se vaya con una de 20, una de 30, porque no tengo esa situación. Para mí lo importante de una persona es lo que va por adentro, ¿no? Totalmente. Y con Graciela, ¿qué ves? Si se le envase está bárbaro. Pero Géle, ¿la ves adentro qué? Una de las frases que dice ahora estoy mucho mejor, no, no está mucho mejor, porque cuando estuve ayer escribiéndome, dice yo sigo sintiendo dolor. O sea, el cuerpo todavía, el alma, sigue sintiendo dolor. Sigue sintiendo dolor, entonces, sí. Hay una foto ahí que también marcábamos, mirá, ahí está la cuestión de la cinta roja que dicen que se puso escudero, pero una cinta no se rodeó. Una soga. Se puso una soga roja. Una soga de perria. ¡Máña! Y los labios. Y los labios. Acestorio rojo. El rouge. No estamos seguros que no la lleva siempre y están siendo malos en esta producción. ¿Se la puso ese día o se la puso por hoy? Mucho rojo tenía. Es ilustrativo. Esta foto es ilustrativa. Y me cincha de independiente. Patalón rojo también. La foto es evidente. ¿Y la bombacha? ¡Ah! Roja plena. No olvidaste. Tanga roja a fuego. ¿Qué es eso? Tanga roja. Sí, sí. Bueno, perdón, Alfano dirían, yo no uso bombacha. Sí, viste que ahí decía, bueno, Evelyn dice que para vos Alfano no sanó. No, me dijo ayer que todavía hay... Todavía quedan esquirlas de la situación. Bueno, pero ¿qué va a decir también? Te cuesta salir adelante, te cuesta el dolor del alma, el dolor de la panza. Bueno, pero estar sin un programa junto a la ex de Matías Salé habla de una superación. Me parece, digo, porque si no es como ir, sería masoquista. De una superacción. Sentarse ahí si no está superada. Y está bárbaro que Alfano vaya y cuente que fue a terapia todos los días, inclusive sábado y domingo. Estaba online, está bueno. Mira, el doctor Díaz la puede ver. Busquen ayuda. Carlos, la verdad. Decí que no la agarró Carlos Díaz que estaba acá presente.